Se lo repito, un socialista o un comunista si les explican la ley se la retorcerán y este señor lo que hace por muy juez que sea, por muy magistrado que sea, retorcerla. El indulto aleatorio no existe en ningún sistema constitucional, el indulto tiene que ser motivado y tiene que tener como explicación algo que beneficie a la sociedad. Es así y yo desde luego no lo regularía así, lo regularía de una forma mucho más estricta, muchísimo menos graciosa por decirlo de alguna manera. Bueno, ellos lo han regulado así, pero es que les da lo mismo, convierten la propia regulación que ya es laxa de narices, la convierten en un felpudo. No se puede dar un indulto por un motivo de alianza política, no se puede dar un indulto cuando todos sabemos que la gente a los que se está indultando están dispuestos a cometer al segundo siguiente, porque lo han dicho, otro golpe separatista. Es decir, lo que está diciendo el señor Campo es mentira, es falso. ¿Será todo lo magistrado que sea? Es falso. Bueno, déjenme que les lea algunos de los párrafos del informe del Tribunal Supremo sobre ese indulto, porque yo creo que está bien claro, ¿vale? Y gracias a Dios el Supremo, pues bueno, se ha puesto la cara de seriedad y ha dicho vamos a parar ya con este atropello. Bueno, pues este atropello va de lo siguiente. Atención a lo que dice el Tribunal Supremo. Esta sala no puede hacer constar en su informe, atención, la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento, ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de constricción por el hecho ejecutado. Podríamos atisbar, ni en ese caso, una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. O sea, pero señor Campo, señor Pedro Sánchez, señora Calvo, señor Errejón, lo que les están diciendo es, ustedes van a perdonar a los señores por una motivación política, los van a poner en la calle y una vez puestos en la calle, estos señores van a repetir exactamente el mismo delito, exactamente el mismo, porque no han dejado de fabricarlo y de cometerlo desde el primer día incluso de la propia condena, porque han seguido defendiéndolo. Vamos con otra parte de este informe del Tribunal Supremo y vayan viendo ustedes las perlas que le desliza. El Tribunal Supremo, vamos a la siguiente, ahí está, la siguiente diapositiva, las perlas que le va soltando. El Tribunal Supremo a la decisión de todos estos socialistas comunistas, comunistas socialistas. Esas palabras, se refiere a lo que estaba explicando previamente, son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable, ¿vale? Para la anticipada extinción de la responsabilidad penal, de hecho expresan una actitud antidemocrática, esto va dirigido al señor presidente del gobierno, una actitud antidemocrática en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autoriza pulverizar las bases de la convivencia. ¿Qué es lo que está describiendo? La actitud de los golpistas. Si de veras conceden ese indulto, lo que acaba de hacer Pedro Sánchez es decirle a toda la población, ustedes quieren un beneficio, el que ustedes quieran, ustedes quieren no pagar impuestos, amotínense, monten una sedición, si puede ser con contenido violento mejor, violen las leyes, monten una trifulca en la que arruinen a todo un pueblo y entonces les perdonaremos. Eso es lo que está explicando, es de Perogrullo, ¿verdad? Bueno, pues el señor Pedro Sánchez por lo visto lo de Perogrullo lo tiene demasiado elevado, debe estar más allá de la tesis fake. Lo que está explicando es que si se les concede esta medida de gracia a unos señores, que han utilizado a todo un pueblo, que han utilizado el presupuesto de Cataluña, que han utilizado las instituciones, que han fastidiado a toda España, solamente con el objetivo de imponer su visión, lo que se está materializando es un postulado totalmente antidemocrático. Bueno, pues eso es lo que le están explicando y tenemos que aguantar ver a un ministro de Justicia explicarnos que lo que están haciendo ellos no solamente es legal, sino que es lo que marca la Constitución, Javier. Bueno, ¿para qué sirven las...